Hola oigan, ¿cómo están? Bienvenidos al tip de la semana, estos videitos cortitos de 2-3 minutos máximo que les hago para compartirles, pues literal, un tip que encontré. Y este video es para las personas que de plano, oigan, no aguanten el protector solar porque esa sensación grasosa, ya sabes, de que te queda el olor, etcétera, etcétera. Lo típico de que le dices, por lo general, siempre a tu pareja, ¿no? De que ándale, ponte el protector, o sea, ándale, prueba, ponte el protector solar, ya sabes, de que cuídate todo, ay no, guacalay no. Y de que se siente todo grasoso, o a lo mejor te sacan granos, o etcétera, etcétera, pues les quiero compartir una marca literal que se hizo para que pudieras utilizar este protector solar después de cirugías. O sea, imagínense los buenos ingredientes que tiene, cómo lo tuvieron que formular como para piel sensible, que no saque granos, que como que cuide mucho la piel. Porque literal, ellos como empezaron a targetear, a marquetear su protector solar, era de que te lo podías poner post cirugía. Entonces, la verdad es que eso sí es bien importante, o que te hicieras un tratamiento, las microagujas o lo que sea, y este tipo de protector solar te lo puedes poner. Pero bueno, al final del día, lo bueno que tiene, ya ahorita tiene miles y miles de diferentes productos que sacaron, antes nomás era uno. Y la verdad, oigan, esto es el único que yo he probado, que no se siente como protector solar. Que te lo pones y literal es así de que, o sea, de verdad, nada, no huele, no se siente protector solar, es lo único. Entonces, si no han encontrado uno, por favor, traten este de la marca Elta MD. Es este, oigan, yo tengo este de aquí, que es para piel normal a grasa. La verdad es que lo tenía antes de empezar a la cután, por eso dice para piel normal a grasa. Pero de verdad, es una maravilla, no se siente para nada. Entonces, por favor, denle oportunidad, les voy a poner otro aquí en foto, que ese es para las personas que le saquen granitos, que batallen mucho, que tengan piel sensible. Este de Elta MD es especial para piel sensible, con rosácea y que te saque granos. Entonces, denle oportunidad a esta marca, porque es la única que conozco hasta el momento que no se siente como protector solar. Entonces, de verdad, con esta marca siento que los que de plano nunca han aguantado el protector solar, lo van a aguantar. Denle una oportunidad, por favor. Ya saben que todos los productos que menciono se los dejo aquí abajo en la caja de descripción. Espero que les haya gustado y que les haya servido este video, que se suscriban a mi canal. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.